bueno estamos con otro nuevo vídeo más quitamos con todos los chicos y qué quiere decir usted hermanita hermana marlenio yo te voy a mandar a poner placa es la cara que es la cara esperando que este mejor de salud hermana de que yo pasé cuatro días primeramente nuestra amiga porque no se pierda en nuestro vídeo porque va a estar muy divertido y usted maría cuando estaban Jajajaja 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 Yo te las creyente todavía Joder que jode Jajajaja Hubo o no hubo Hubo Joder que jode Antes cuando vi a jode que jode si te escojaban la cabeza Jajaja Jajaja Jajajaja Jajajaja Vaya pues explique la carita nos va a explicar el juego como pueden ver pues tenemos dos tacitas con agua y lo que va a ser misa ahorita es partir dos limones que les vamos a hacer acá y como pueden ver pues vamos a tirar dos parejas primero y de las dos parejas se va a vender solo uno y el que va a estar acá el vendado le va a estar dando agua al otro que va a estar a la distancia de acá de la mesa bueno bueno voy a estar preparando como dijo ya aquí mente vamos a hacer una toma de estos bichos esperando que les guste limón para mi hermano antonio flores nosotros de monte con la comida rica aquel aquel que tiene otro apodo pero no lo puedo decir ahí está cabalito así mero mero como te ya tuve a la toma hermano bueno entonces vamos a tirar ahorita la pareja de este lado de mar y con la pareja de la glenda estas dos parejas quitando españoleta de aquí están dos pañoleta y pues no lo topan y vendado los dos los dos van y vendado pero hay caro éste hace mejor de vendarlo a él y vos véndame a la glenda porfa la maría la va a vender a usted vaya a ver ahí arregla y explique leía la maría la mera empalomada la cara pero que te habrá quitado la gorra mucho no está todavía no está bien no después para ustedes y no es la idea pues hay la maría claro véndome a la mano entre el cielo aquí recto las manos atrás los dos en el paso cuando yo les diga a la cuenta de 321 ahora 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 vamos 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 y la boca está ahí y la mano mucho más rápido 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 No, se va a caer. ¡Guerra al puchalo! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos, vamos, puchalo! ¡Vamos, chumelo! ¡Mucho María! ¡Bastante, chumelo! ¡Bastante, chumelo! ¡Bastante, chumelo! ¡Pucho que vos, María! ¡Mucho chumelo! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí voy! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Micho! ¡Apura! ¡Apura! ¡No te miro, María, no te miro! ¡Dale, Micho! ¡Dale, Micho! ¡Voy a tomar que la María! ¡Dale, Micho! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Prate que no hay el paso! ¡Dale, dale, dale! ¡Abrir la boca! ¡Dale, dale! ¡Abrir la boca, María! ¡Abrir la boca, María! ¡Abrir la chora! ¡Abrir la chora! ¡Abrir la chorón! ¡Así que en quiero, Micho! ¡Yame un poquito fuerte! ¡¡Abrir la Cora! ¡Abrir la chora! ¡�רad como hay! ¡Abrir miro, Micho! ¡Jona, mate, Micho! ¡Abrirla la clanda! ¡Abrir la clanda, Micho! ¡Abrir la chora! ¡Abrir la chora! ¡ réduir la chora! ¡Abrir! Abrir la chora! va a contar cómo dejen de mojada la mesa también va a contar pero no mucho como pero mira un poco de agua vaya 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 dale dale vamos vamos vaya la placa se le va a la glenda no hay a donde marcar dale 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 vamos vamos ustedes pueden apúrale no van a tener piedad para ponerle una penitencia así que pongale mente no en la nariz no el viejo en la nariz la quiere meter dale 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 ahí me avisan ya ahí está ya ahí está culminamos ya con el reto ya va hijo de puya hace que no miro como sintiste el reto la ventaja 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 le duele a los ojos mire toda esa barbaridad de bocada ah 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 como sintió el reto usted fue bastante bonito la ventaja la ventaja pero lo que me daba risa es que la glenda al mincho le echaba la le quería echar la volada en la nariz la quería meter te meto la nariz no igual a ella como que era sopa caliente es que estaba buena la sopita estaba chupando justo la nariz me pase de vitamina A y cebia no pero como eso el agua con limón es vitamina porque no le han echado azúcar ni nada cerrada ajá así mérito quería yo verdad no puede para ese y usted norma como había tope dice que cuando pide emocionante jaja dice cuando uno le ofende lo hace porque está mal o sea está mal o sea está mal a la ronda le sonaba lo que intento le sonaba lo que intento mira si si vaya ahorita van a empezar con los otros dos paredes que falta se siente bien de salud se siente ah usted se siente bien de salud no al cien por ciento dios mío el día que la maria diga que anda viendo el salud el día va a ser el día que yo no tenga nada que esté curada que esté curada por lo visto yo estaba un poquito muchas cositas también que lo cambiaron el brazo ay díganme 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 un babón que te caliente los miedos ok vaya ahí los que no participan ahorita ayúdenme a aventar a los que van a participar sumélo venderme ahorita vende vos ahí está la glenda detrás de usted ahí la va a aventar yo yo voy a participar contra vos ah si va bruto ni mal tuyido ahorita van ahí las parejas yo no miro nada man y que vas a ver yo no miro nada yo no miro nada hay que algo alentado vos es que está por dios es que está por dios ay vay a ahorita va la maria mirá que te la estoy quitando las semillas para que no estás a tapar ah porque si me llevo a garse me llevo a tapar te vas a tapar el hui 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 dije te vas a tapar el hui 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 la trompa de carlox jajajajajaja está normal a ver qué feo dame vos mincho vendenme ahí la carito vaya esta pareja está aquí porque esta fue ella fue la ganadora de lo anterior porque entonces ellos van a llegar se van a ir contra ellos para sacar este un ganador si ellos quedan de ganadores y si ellos quedan de si ustedes ganan ustedes tienen que que jugar contra la pareja de mincho para ver para ver quién de la pareja gana lo bueno es que ya sigo a partir de par mincho por qué no me vendas al bicho ay! ay! aquí tenía la pañoleta joven y me dijo espérate te voy a venderme y a la cara la voy a poner es que... Sí, es que está algo apagado, él dijo. Ahí avisan cuando estén listos. ¿Ya está vendado? Ya, ya están vendados ya. Espera, espera. Ponle menta, María. No va a venir. Ay, no estoy en chaca. María. ¿Te pones pilas para estar pegando pelado? Puchico, le ponemos menta. Puchico, le ponemos menta. Puchico, le ponemos menta. Fíjate que esto es aquí el movimiento. ¿Cómo? Como el movimiento de la luna. Vaya, vaya, pues. De estas posiciones, pues manos atrás, manos atrás. Todos manos atrás. Dame la mano. Espérate un ratito. No, no, espérate. Espérate, mincho. Espérate, mincho. Ya, mincho. ¿Qué haces, mincho? Es que la María ni te mía. Vaya, pues, vaya, pues. Va, manos atrás, manos atrás. Mincho, dale permiso. Ok. 3, 2, 1. Ahora. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Uy, ya, 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 ya. La boca, la boca, la boca. Busque de la boca, búsqueda la boca, hija. Ahí están, ahí están, ahí están, ahí están. No, no agarre la taza. Tengo la bajo. El paso se va a levantar hasta cuando ya tenga poquito. Hasta cuando ya tenga poquito. Vamos, le chumelo, vamos, le chumelo. Ahí está, ahí está. Vamos, le busquen la María. Ya, ya que hoy ya agarraron técnica ya. Vamos, le. Derecaro, está algo ácido. Está rico, pues. Vos, tomate. Vos, miren, panzada, Diego. Vamos, bichas, porque ustedes todavía pueden ganarle a ellos y darle contra a los otros perdedores y ser los ganadores. Todavía pueden. Poner la recta. Vamos, no se confía en, chumelo. No se confía, no se confía. Ahí están los chicos preparándose. Vamos, vamos, chicos, vamos. Vamos, chumelo, más rápido. Eso. Vuelve más rápido. Uy, 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 en los pechos no. En los pechos no. Rápido. Rápido. Vamos, vamos, vamos. Trague, trague. Hacele, hacele. Ya como trague la trompita. Háblale. Hacele, hacele, hacele. Un avión, un avión. Vaya, vaya, dele, 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 dele. Póngalo abajo, chumelo. Dale, 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 que va con todo. Vaya, vaya, va. Vamos, 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 vamos. Echale, sale a esto. Echale, sale a esto. ¡Chumelo, chumelo, chumelo! Puchica, esperate y no te miro. Ya no se agarra casi. Vaya, entonces ya no se agarra casi. Vaya, ahora si ya no se puede agarrar así, levantado. A lo contrario, no. Dele, 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 dele. Dale, caro. Puchica. Van en igual, han embotado igual. Hoy se han embotado igual. Vos con las narices, ventate las narices por ahí, ventate las cucharadas, po. Muelleja. Las muellejas con la nariz, lo absorbe y lo bota con la nariz también. Algo alentado, ¿eh? Era, era. Qué chuntito en la boquita. Ahí, dale, muelleja. Ay, ya me pongo. ¿Voy que lo puede levantar, cabrón? Vamos, ya casi. ¿Y qué puchica le derrumpo, güey? ¿Qué pasa? Dale, tapo. Uy, ¿qué pasó, güey? Vamos, 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 vamos. Casi termina. Vaya, casi, casi. Dele, dele. No aguanta la María. Es que es un panzón. Dele, usted dele. Dele, usted dele. Vamos, chica, vamos, María, tirate un pedo. Vírala, vírala. Vamos, vamos, picha, vamos. Ustedes pueden, ustedes pueden. Dele, dele, dele. Así, así. Así. Espérale. Uy, 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 hija, ¿qué le pasó? Ajá, abajo, ajá. Oye, te cargó el diablo, güey. Ya terminaron, ya. ¿Qué pasó? A que las esmillas le dio. Ya acabé, ya. Mira la cara. Ella quería probar. No, pues no tiene mal sabor. No, pues la que ya lo tiró y echó como medio el buitrazo. Sí, no, pero como la tía. Espérate. Espérate. ¿Y qué le pasó, María? Ay, le empance, muchachos. A mí luego le tocó con tomar a veces. Espérate que el tom va a estar tomando tanto y tanto. Se siente porque a mí me pasó lo mismo. Quise vomitar. Deja, adquiere como un asco. Ajá. No, es verdad. Pero es porque el limón caco. No, pero mire, pues. Rajo, pero yo. Lo que no estamos acostumbrados a comer, así, no, porque todo el tiempo que hacemos es con azúcar. Ay, yo lo ha sido, lo detesto, muchachos, para que vaya franca. Ay, mire, usted detecta todo. Muchachos, María, pero ya estuve, ya te lo comiste. Vaya, entonces va a la penitencia. Bueno, entonces va a la penitencia. Ahí los ganadores, pues. Son la pareja ganadora. Ah, vaya. Mira, usted anda con un asco y usted ganó, ve, michita, trompudita. Ay, señor, no. Vaya, ustedes son los ganadores. Ustedes van a la penitencia. Vamos, vamos. Se los comamos juntos. Vamos, vamos. No, para allá, a mí, la mire. Vamos a ir a la penitencia. ¿A dónde van a ir? Digan, pues. A jantar, ¿no? Acá. No te vayas muy lejos con Chumelo. Digan, rápido. ¿O a dónde? Vamos, María. Yo también. María, no te vayas lejos con Chumelo. María, pues, porque el tiempo está pasando. Bueno, bueno, pues entonces la penitencia, pues la vamos a ir viendo en un próximo video. Chumelo. Chumelo.